Bueno, entonces el tema que vamos a desarrollar, como les había dicho, es el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, todas las vías metabólicas, cuando hablamos de metabolismo, nos referimos a todas las reacciones químicas que ocurren en el organismo humano, tanto anabólicas como catabólicas. Y recordamos que, vimos que las vías, cuando hablamos de anabolismo, son reacciones constructoras, y el catabolismo son reacciones degradativas. Entonces, hoy vamos a mirar algunas de las vías metabólicas relacionadas con los carbohidratos. Entonces, cuando hablamos de metabolismo de carbohidratos, son varias vías metabólicas. Hoy no las vamos a ver todas, pero vamos a ver las más importantes. Entonces, podemos estar hablando de glucólisis, vía de pentosa fosfato, conversión de glucosa en ácido glucorónico y gluconeogénesis. La glucólisis es la ruta central del metabolismo de los carbohidratos, y la glucosa es degradada hasta piruvato o ácido pirúvico, es lo mismo. La vía de la pentosa fosfato se obtiene pentosa y poder reductor, en forma de NADH más H. La conversión de la glucosa en el ácido glucorónico es uno de los mecanismos más importantes que tiene el organismo humano para eliminar xenobióticos. Recordemos que los xenobióticos son sustancias ajenas a nuestro organismo. Los alimentos, los medicamentos, todo eso son xenobióticos. Pero algunos de esos xenobióticos pueden ser dañinos, como por ejemplo las toxinas. Entonces, nuestro organismo tiene algunos mecanismos que conjugan esas moléculas extrañas con el ácido glucorónico para eliminarlo posteriormente. Entonces, lo conjuga con este ácido glucorónico. La gluconeogénesis es la formación de carbohidratos a partir de compuestos diferentes a ellos. Que ya nosotros habíamos hablado un poquitico de ellos para recordar, son los aminoácidos, el glicerol y el lactato, los únicos sustratos gluconeogénicos. O sea que nuestro organismo puede fabricar carbohidratos a partir de únicamente esos tres compuestos. De aminoácidos, glicerol y lactato. Bueno, entonces, ¿cómo se da la entrada de la glucosa a la célula? La glucosa es captada por unas proteínas de membrana que se llaman GLUT y se conocen 13, ya habíamos hablado un poquitico de ellos. Tienen diferente localización cinética y dependencia o no de insulina. La absorción de la glucosa se regula por la expresión de los GLUT en la membrana. El GLUT 4 se encuentra en músculo y tejido adiposo. Nosotros hablamos un poquitico de GLUT 4 cuando vimos el tema de diabetes. El GLUT 3 es el principal transportador de glucosa en cerebro. Y posee un Km de 1 milimolar. Muy por debajo del valor normal de la glucosa en sangre que está entre 4 y 7 milimolar. Entonces, ¿por qué tiene este milimolar tan bajo? Para poder captar cuando incluso hayan concentraciones muy bajas de glucosa, el cerebro no quede sin glucosa. Recordemos que la glucosa es el único combustible metabólico de nuestro cerebro. Necesita siempre tener una cantidad adecuada de glucosa. Tenemos el GLUT 2 que posee un Km alto de 15 a 20 milimolar. Y las células lo expresan únicamente en concentraciones altas de glucosa. También se expresa en las células beta del páncreas. Obviamente aquí se expresan las células beta porque las células beta son las que tienen que detectar que la glucosa está elevada para poder producir insulina y liberarla. Y en las que la entrada de glucosa es señal de que la glicemia está elevada, la glucosa está elevada. Bueno, entonces miremos la glucólisis. Y la palabra glucólisis quiere decir ruptura de la glucosa. La glucosa es una exosa, quiere decir que tiene 6 carbonos. 6 carbonos. Entonces la glucólisis la va a convertir, va a haber una ruptura en 2 moléculas de 3 carbonos cada una. 3 carboncitos va a quedar. Entonces gluco, azúcar, ilisis, ruptura. Ruptura de la glucosa. Y se dan 10 reacciones. La glucólisis consta de 10 reacciones. Y entonces se producen 2 moléculas de piruato. Este piruato o ácido pirúvico se caracteriza porque tiene 3 carbonos. La glucosa se rompe en 2 triosas y quedan 2 moléculas de piruato. Entonces 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH. Ahorita vamos a mirar eso. Si hay alta concentración de oxígeno se producen 6 ATP adicionales. Vamos a mirar ahora sí en qué consiste la glucólisis como tal. La primera reacción de la glucólisis es la formación de glucosa 6 fosfato. Transformación de la glucosa en glucosa 6 fosfato. Y esto es catalizado por dos enzimas que son la exoquinasa y la glucoquinasa. La transformación de la glucosa en glucosa 6 fosfato. Esto es lo que ocurre aquí. Y esto lo catalizan dos enzimas que son la exoquinasa y la glucoquinasa. La exoquinasa se encuentra en todos los tejidos. En todos los tejidos de nuestro cuerpo está la exoquinasa. En todos los tejidos de nuestro cuerpo. Excepto en hígado y páncreas. Que en hígado y páncreas se encuentra la glucoquinasa. Son la misma, hacen la misma función. Hígado y páncreas. Esto es muy importante. Entonces la exoquinasa se encuentra en todos los tejidos. Excepto en hígado y páncreas. Que en hígado y páncreas está la glucoquinasa. Que es más específica. Entonces la transformación de la primera reacción. La transformación de glucosa en glucosa 6 fosfato. Es catalizada por la exoquinasa o la glucoquinasa. Dependiendo del tejido en el que esté ocurriendo la glucólisis. ¿Dónde ocurre esa reacción? ¿Esa glucólisis dónde ocurre? En todas las células de nuestro cuerpo. Todas las células de nuestro cuerpo hacen glucólisis. Todas. Y se da específicamente en el citoplasma celular. Esta es la célula. Y la reacción está ocurriendo en el citoplasma. Aquí es donde estoy marcando. Todo esto es citoplasma. En cualquier parte del citoplasma se está dando la glucólisis. Entonces. ¿Por qué se da esa primera transformación de la glucosa en glucosa 6 fosfato? Yo lo expliqué en la clase anterior cuando hablamos de diabetes. Y es porque. La glucosa. Cuando ya la insulina. Abre el espacio para que la glucosa pueda ingresar. Se expresan los glucos 4. La glucosa puede ingresar. Pero así como la glucosa puede ingresar. También se puede salir. Entonces. Es como un anclaje. El ejemplo que yo les colocaba del barquito. Cuando el barquito llega. A la bahía. Si no le colocan un ancla. La corriente se lo lleva nuevamente. Lo aleja. Tienen que colocarle un ancla. Entonces eso mismo. Es lo que ocurre. Con el grupo fosfato. Este grupo fosfato actúa como un ancla. Cuando la glucosa ingresa. Entonces nuestro organismo le agrega un fosfato al final. Y ya no puede salir. Queda anclada dentro de la célula. Para que ya la pueda utilizar. A producir energía. Entonces esta es la primera reacción. La segunda reacción. Ya tenemos formada glucosa 6 fosfato. Y esta glucosa 6 fosfato. Por medio de otra enzima. Que es la isomerasa de glucosa. La va a transformar en fructosa 6 fosfato. Fructosa 6 fosfato. Es el otro metabolito que se produce. Una isomerasa transforma la glucosa. En fructosa. Glucosa 6 fosfato. Fructosa 6 fosfato. Aquí actúa otra enzima. Que es la fosfofructoquinasa. O PFK. Fosfofructoquinasa. O PFK. Esta es la reacción más importante. De la glucólisis. Porque esta reacción. Es la que regula la velocidad de la glucólisis. Entonces. Esta PFK. Transforma la glucosa. En fructosa 1,6 fosfato. Entonces miremos. Que aquí han ocurrido algunas cositas. Que no les he comentado. La primera reacción. Se necesita una molécula de ATP. Porque este ATP quiere decir adenosine trifosfato. Él tiene 3 moléculas de fósforo. Tiene 3 fosfatos. En su estructura. Y entonces. Él le agrega un fosfato. Lo pierde. Él le agrega un fosfato. A la glucosa. Y queda convertido en adenosine difosfato. O sea que pierde un fósforo. Ya no tiene 3. Sino 2 grupos fosfato. En esta fosfofructoquinasa. También utiliza ATP. Esta adenosine trifosfato. Le dona un fósforo. Y entonces la va a transformar en fructosa 1,6-difosfato. O sea le va a pegar un fosfato en el carbono número 1. Y un fosfato en el carbono número 6. Por eso se va a transformar fructosa 1,6-difosfato. Hasta el momento entonces hemos utilizado 2 moléculas de ATP. Hemos prestado. Luego esta fructosa 1,6-difosfato. Por medio de la aldolasa. Y de ahí el nombre de la enzima. Aldolasa hace una escisión aldólica. Por la enzima aldolasa. Rompe esta fructosa en 2 triosas. Que son gliceraldehido-3-fosfato. Y dihidroxiacetona-fosfato. La rompe en 2 triosas. La molécula de glucosa. Que tenía 6 carbonos al inicio. Ahora se convirtió en gliceraldehido-3-fosfato. Tiene 3 carbonos. Y dihidroxiacetona-fosfato. Pero lo único que puede continuar la vía metabólica. Es el gliceraldehido-3-fosfato. Entonces. La fosfotriosa isomerasa. Transforma toda esta dihidroxiacetona-fosfato. La transforma en gliceraldehido-3-fosfato. O sea entonces. ¿Cuántos compuestos de gliceraldehido-3-fosfato hay aquí? De aquí en adelante. ¿Cuántas de estas moléculas hay? Así es. Hay dos. ¿Por qué hay dos? Porque aquí se produce un gliceraldehido y un dihidroxiacetona. Pero esta molécula. Transforma esta dihidroxiacetona en gliceraldehido. O sea que hay dos moléculas de gliceraldehido. ¿Qué quiere decir esto? Que de aquí en adelante. Las reacciones son dobles. Entonces por ejemplo. Aquí ingresa un fosfato inorgánico. Entonces va a transformar estas dos moléculas. De gliceraldehido-3-fosfato. Las va a transformar en 1,3-difosfoglicerato. Entonces es la enzima que actúa aquí. Es la gliceraldehido-3-fosfato deshidrogenasa. Entonces aquí ingresa un fosfato inorgánico. Y una molécula de NAD. Y sale una molécula de NADH más H. Esta molécula de NADH más H. En alta concentración de oxígeno. Equivale a tener. Tres moléculas de ATP. Pero solo en altas concentraciones de oxígeno. O sea se van a producir dos moléculas. De 1,3-difosfoglicerato. Porque cada molécula de gliceraldehido-3-fosfato. Va a dar origen a dos moléculas de 1,3-difosfoglicerato. Aquí ingresa. Una molécula. De ADP. Y salen una de ATP. Pero como la reacción es doble. Se producen dos ATP. Entonces. Este 1,3-difosfoglicerato. Se transforma. Por medio de la fosfoglicerato sinasa. En 3-fosfoglicerato. Primera síntesis de ATP. Y este 3-fosfoglicerato. Por medio de la fosfoglicerato mutasa. Se va a transformar en 2-fosfoglicerato. 2-fosfoglicerato. Y la enolasa. Va a transformar. Este 2-fosfoglicerato. En fosfenolpiruato. Fosfenolpiruato. Y este fosfenolpiruato. Por medio de la piruvatoquinasa. Lo va a transformar en piruvato. Esta es toda la glucólisis. Jóvenes. Esta es la reacción de la glucólisis. Esta es la primera vía. De ataque de la glucosa. En nuestro organismo. Para metabolizarse. Entonces. ¿Cuántas moléculas de piruvato se producen? Como la reacción son 2. Son dobles. Se producen 2 moléculas de piruvato. Entonces miremos aquí. Se invierte una molécula de ATP. Aquí se invierte una molécula de ATP al inicio. Se prestó un ATP. Aquí se presta otro ATP. Otro ATP. Aquí esta T me quedó un poquito extraña. Se produce entonces. Se prestan 2 ATP. Pero aquí se producen 2 ATP. Entonces. Más 2 ATP. Entonces aquí ya se recupera toda la inversión. Y aquí se pagan enseguida. Los 2 ATP. Esto y aquí se producen 2 más. Entonces se producen 2 ATP más. Entonces la ganancia neta de ATP. La ganancia neta de ATP. Son 2 ATP. Se producen 4. Pero 2 que habíamos invertido al inicio. Se pagan enseguida. Entonces se producen 2 ATP. Adicionalmente. Se producen 2 moléculas de NAD. Que equivalen a 3 ATP. Cada una serían 6 ATP. Está aquí por 2. 6 ATP adicionales. Pero se necesita alta concentración de oxígeno. Entonces miremos. Como se regula la glucólisis. Entonces cuando hay un nivel alto. De ATP. Se inhibe el ciclo de Krex. Y se acumula citrato. Luego este citrato. Debe salir de la mitocondria. Entonces. La fosfofructoquinasa. Con el citrato. La unión de estos 2. Hace que se potencialice. El efecto inhibidor del ATP. Y se frena la glucólisis. O sea que un nivel alto de energía. Frena la glucólisis. La frena. Y frena pues. El ciclo de Krex también. Entonces miremos la gluconeogénesis. Es la generación de carbohidratos. A partir de compuestos. Que no son carbohidratos. Compuestos diferentes a ellos. Entonces tenemos los sustratos. Lactato. Glicerol. Y aminoácidos. Son nuestros sustratos gluconeogénicos. Entonces. Órganos que cuentan con la maquinaria. Para hacer gluconeogénesis. Tenemos el hígado y el riñón. Y el hígado surte de glucosa. A nuestro cerebro. Al músculo. Y los glóbulos rojos. En condiciones de inanición. Por ejemplo. Nosotros durante toda la noche. No consumimos alimentos. Pero sin embargo. Nuestro cerebro sigue funcionando. Nuestro corazón sigue latiendo. Nos podemos seguir moviendo. Gracias a que el hígado. Almacena glucosa. La puede liberar. Y también. Puede producir gluconeogénesis. Puede transformar ciertos sustratos. En glucosa. Bueno. Entonces. ¿Dónde se incorporan los sustratos a la gluconeogénesis? Tenemos el lactato. Ingresa como piruvato. Los aminoácidos. Como oxaloacetato. Y el glicerol. Ingresa como dihidroxiacetona fosfato. De esa manera. Se surte. Se ingresan todos ellos. Para formar gluconeogénesis. Entonces. Si nosotros estamos mirando. Por ejemplo. Hacia abajo. De glucosa. Hasta piruvato. Es lo que acabamos de ver. Es glucólisis. Glucólisis. Y de piruvato. Hasta glucosa. Es gluconeogénesis. Pero. Hay algunas enzimas. Que hay que cambiarlas. Porque no. No todas las reacciones. Son reversibles. Entonces las reacciones. Que no son reversibles. Se necesita cambiar la enzima. Para que se pueda dar. Entonces. Por ejemplo. Se necesitan. El fosfenol piruvato. Carbonsiquinasa. La piruvato. Carbonsilasa. La fructosa. 1,6-difosfatasa. Y obviamente. La glucosa. 6-fosfatasa. Que habíamos dicho. Que esta. Se encuentra únicamente. En el hígado. Y que por esta enzima. Es que el hígado. Puede compartir su glucosa. Puede compartirla. Entonces. En la gluconeogénesis. ¿Cuál es el primer paso? Estamos aquí en la mitocondria. Tenemos el lactato. Que pasa. Pues. A piruvato. Pasa a piruvato. Por medio de la piruvato. Carbonsilasa. Luego este piruvato. Es transformado. En oxaloacetato. Este oxaloacetato. Puede salir de la mitocondria. Y por medio de la fosfenol piruvato. Carbonsiquinasa. Es transformado. En fosfenol piruvato. El primer salto. Que se da para la gluconeogénesis. El segundo salto. ¿Cuál es? Normalmente. Está ocurriendo. Que la fructosa. 6-fosfato. Se transforma. En fructosa. 1-6-difosfato. Por la. Fosfofructoquinasa. Pero. Esta enzima. Esta reacción. Es irreversible. Entonces. No se puede dar. Entonces. Se utiliza. La fructosa. 1-6-difosfatasa. Entonces. Esta fructosa. 1-6-difosfatasa. Transforma. La fructosa. 1-6-difosfato. En fructosa. 6-fosfato. Este es el segundo salto. Que se tiene que dar. Y el tercer salto. Recordemos. Que la glucosa. Va a pasar. A glucosa. 6-fosfato. Y esto lo cataliza. La glucoquinasa. O exoquinasa. Pero como es una reacción. Irreversible. Entonces. Se utiliza. La glucosa. 6-fosfatasa. Que esta es la que va a liberar. La glucosa. Y esta sería. La gluconeogénesis. Gluconeogénesis. Ahora miremos. El ciclo de Krex. Este ciclo de Krex. Debe su nombre. Al científico. Adolf Krex. Si. También se llama. Ciclo del ácido cítrico. O ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Entonces. Este ciclo de Krex. Que está ocurriendo. El piruvato. Que se produce. En la glucólisis. Se van a unir. Con la coenzima. Se unen con la coenzima. Y esta coenzima. Entonces. Esto. Este. Este. Coenzima. Además. El piruvato. Por medio de la piruvato. Deshidrogenasa. Lo transforma. En acetil. Coenzima. Acetil. Coenzima. Con la liberación. De dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Este dióxido de carbono. Es el que nosotros. Exhalamos. Cuando respiramos. Cuando nosotros respiramos. Exhalamos dióxido de carbono. Y él sale de aquí. De este proceso. Entonces. La piruvato. Deshidrogenasa. Transforma. Un este. Coenzima. Con el piruvato. Y lo transforma. En acetil. Coenzima. Con la producción. De una molécula. De NADH. Y más H. Entonces. Bueno. Aquí para recordar. También. Que este NADH. Equivale a tener. Tres moléculas de ATP. Tres moléculas de ATP. Pero no los podemos utilizar. Enseguida. Se necesita ingresar. A la cadena respiratoria. Esta piruvato. Deshidrogenasa. Es un complejo. Multienzimático. Un complejo. Multienzimático. Está constituido. Por 60 polipéptidos. Tres enzimas. Cinco coenzimas. Tiene NADH. Tiene FAT. Diamina. Pirofosfato. Ácido lipoico. Y coenzima A. Entonces. Fíjense. Esto es todo el complejo. De la piruvato. Deshidrogenasa. La enzima que une. La coenzima A. Con el piruvato. Es un complejo. Multienzimático. Pero bueno. ¿Dónde se da entonces el ciclo de Krex? El ciclo de Krex se da en la mitocondria. Recordemos que glucólisis se da en citoplasma. Y el ciclo de Krex se da en la matriz mitocondrial. Aquí donde dice matriz. Matriz mitocondrial. Aquí dentro de estos lugares se da el ciclo de Krex. En todos estos lugares se da matriz mitocondrial. Y estas son las crestas mitocondriales. Crestas mitocondriales son estos bordecitos aquí. Que nosotros vemos. Esas son las crestas mitocondriales. Que ahí es donde se da la cadena transportadora de electrones. Bueno entonces. El ciclo de Krex integra el metabolismo de los tres nutrientes principales. Que son carbohidratos, lípidos y proteínas. Entonces los carbohidratos llegan hasta lactato. Que se transforma en acetilcoenzima A. Los lípidos sufren una reacción que se llama beta oxidación. Y se transforman también en acetilcoenzima A. Las proteínas. Ellos donan sus esqueletos de carbono. Que ingresan también como acetilcoenzima A. Y luego. Este acetilcoenzima A se une con el oxaloacetato. Se transforman en citrato. Y entonces este ya puede ingresar al ciclo de Krex. El citrato es el sustrato que ingresa al ciclo de Krex. Pero fíjense que todos los nutrientes van a transformarse en acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A. Que luego se van a unir con el oxaloacetato. Y van a formar citrato. Entonces miremos. Que es el ciclo de Krex como tal. Y miremos todos los intermediarios que se producen. Que era otra pregunta que les había hecho también en el taller. Entonces este es el ciclo de Krex. Entonces tenemos una molécula de oxaloacetato. Que se une con el acetilcoenzima A. Por medio del acetilcoenzima A. Y se transforma en citrato. Eso es lo que ocurre. El oxaloacetato se une con el acetilcoenzima A. Por medio de la enzima citrato sintasa. Y se produce citrato. Este citrato por medio de la enzima aconitasa. Se transforma en un compuesto que aquí no está. Yo no lo coloqué porque no es muy importante. Pero que es una reacción intermediaria entre el citrato y el isocitrato. Y esta aconitasa transforma el citrato en cisaconitato. Es un sustrato que cambia rápidamente a isocitrato. Entonces este isocitrato por medio del isocitrato deshidrogenasa. Produce una molécula de NADH más H. Entonces voy a colocarla por aquí. Una molécula de NADH. NADH más H. Recuerden que esto equivale a tener 3 ATP. Entonces este isocitrato deshidrogenasa transforma el isocitrato en alfacetoglutarato. Este alfacetoglutarato por medio del alfacetoglutarato deshidrogenasa. Es transformado en subsinilcoenzima A. Y aquí se produce otra molécula de NADH. Vamos a colocar aquí. Aquí hay una. Aquí vamos a colocar otra. Esta subsinilcoenzima A. Por medio del alfacetoglutarato deshidrogenasa. Se transforma en subsinato. Y produce un GTP. Una molécula de GTP. Este subsinato por medio del alfacetoglutarato deshidrogenasa. Es transformado en fumarato. Fumarato. Y aquí se produce una molécula de FAD. FADH. Esta recordemos que equivale a 3 ATP. Nosotros lo que queremos con los carbohidratos es producir ATP. Un solo ATP. El GTP es un ATP. Un solito. El FAD2. Bueno entonces este fumarato por medio de la fumarasa. Se va a transformar en malato. Malato. En malato. Y este malato por medio de la malato deshidrogenasa. Se va a transformar en un salvoacetato. Y produce otra molécula de NADH. Otra molécula de NADH. Entonces fíjense. Y aquí estamos hablando de que ingresó una sola molécula de acetilcoenzimada. Pero recordemos que los carbohidratos. La glucosa se parte en dos. O sea que una molécula de glucosa va a producir todo esto multiplicado por dos. Todo lo que está aquí multiplicado por dos. O sea que es mucho ATP el que se produce. Mucho ATP. Aquí serían 3, 6, 9. 9 por 2, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24 moléculas. Más las que se producen en la glucólisis. Los NADH que se producen en la glucólisis. Entonces se producen mucho, mucho, mucho ATP. Mucho ATP. Entonces ¿cuáles son los inhibidores del ciclo de Krex? Tenemos que una alta concentración de ATP inhibe el citrato. El fluoroacetato también inhibe el isocitrato. Tenemos la arsenita que inhibe el alfacetoglutarato deshidrogenasa. Y no se va a formar subsinilcoenzimada. Aquí tenemos el malonato que inhibe el fumarato. Entonces estos son los inhibidores que pueden frenar el ciclo de Krex. Bueno entonces el ciclo de Krex ya habíamos dicho que también se llama ciclo del ácido cítrico. O ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿Qué hace este ciclo de Krex? Genera energía. Genera energía. Entonces por cada vuelta del ciclo de Krex se producen 3 NADH que equivalen a 9 ATP. Un FAT que equivale a 2 ATP. Y un GTP que equivale a tener una molécula de ATP. En total son 12 ATPs por cada molécula de acetilcoenzimada que ingresa. Entonces este es el balance del ciclo de Krex. El acetilcoenzimada más 2 moléculas de agua más 3 NADH, FAT y GDP. ¿Qué produce? 2 moléculas de óxido de carbono, 3 NADH y un FADH más H más un GTP. Eso es lo mismo que vimos en la anterior. Ahora vamos a ver qué pasa luego con esos intermediarios. Cómo podemos transformarlos en energía. Y ahora ellos deben pasar a la cadena transportadora de electrones. Cadena transportadora de electrones. Entonces la cadena transportadora de electrones son un conjunto de complejos proteicos. Que se encuentran en las crestas mitocondriales. Son dos procesos. La cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Y su función es la producción de ATP. Ocurre en los organismos aerobios. Algunos venenos como el cianuro y el monóxido de carbono inhiben la cadena respiratoria. Y casi siempre con consecuencias fatales. Entonces ¿Dónde ocurre? Recordemos la glucólisis en el citoplasma celular. Ya lo habíamos dicho. El ciclo de Krex en la matriz mitocondrial. Y la cadena transportadora de electrones en las crestas mitocondriales. Como ya lo habíamos explicado antes. En las crestas mitocondriales. En este lugar de aquí. Estas son las crestas mitocondriales. Entonces miremos cómo ocurre esto aquí. Aquí tenemos los complejos. Los complejos multienzimáticos que hacen parte de la cadena transportadora de electrones. Tenemos el complejo número 1 o NADH de sidrogenasa. Tenemos la coenzima Q que hace parte también. Complejo 2, subsinato de sidrogenasa. Complejo 3, citocromo BC1. El complejo 4, citocromo C oxidasa. Y el complejo 5 o también se llama ATP sintasa. ATP sintasa. Entonces ¿Cómo ocurre esto? Recordemos todos los intermediarios metabólicos que se producen en el ciclo de Krex. Y el NADH que se produce en la glucólisis. Entonces aquí ingresa ese NADH. Aquí un electrón. Llega al flavín mononucleótido. A los átomos de hierro azufre. Y él entrega sus protones. Y eso provoca un bombeo de hidrógenos hasta el espacio intermembrana. Entonces ingresan 4 moléculas de hidrógeno. ¿Dónde se encuentran esos hidrógenos? Dos hacían parte del NADH más H. Él lo suelta y queda convertido en NADH. Y los otros dos átomos se encuentran dentro de la mitocondria. Dentro de la mitocondria, en el espacio intermembrana. Entonces ellos, esos átomos ingresan y se produce ese bombeo. Luego, estos electrones pasan a la coenzima Q y al complejo 3. Específicamente se unen con el citocromo B. La molécula de FAD ingresa en el complejo número 2. Ingresa en el complejo número 2. Pero en este complejo número 2 no hay bombeo de protones. No hay bombeo de protones. Pero también manda sus electrones hacia el complejo número 3. Se une con los átomos de hierro azufre y con el citocromo C. Y aquí provoca en el complejo 3 otro bombeo de protones. Luego estos electrones pasan al complejo 4. Y aquí ocurre. Aquí ingresa una molécula de oxígeno. Y se producen dos moléculas de agua. Y hay otro bombeo de protones hacia el exterior. Luego estos protones, estos protones o átomos de hidrógeno, ellos van a ingresar al complejo número 5 ATP sin taza. Van a ingresar. Y cada ingreso de 4 átomos de hidrógeno va a provocar que esta ATP sin taza dé una vuelta. Ella lo que hace es que gire. Necesita los 4 átomos para girar. Y entonces por cada vez que ella gire produce una molécula de ATP. Entonces aquí ingresa por ejemplo estos 4 átomos y se produce una molécula de ATP. Todo este bombeo lo produjo una sola molécula de NADH. Ahorita explico la del FAD. Luego ingresan los otros 4. Se produce otra molécula de ATP. Luego ingresan los otros 4 y se produce otra molécula de ATP. Entonces una molécula de NADH más H produce 3 moléculas de ATP. El FAD como ingresa aquí, en este lugar, pero aquí no hay bombeo, solamente bombeo acá y acá. Va a producir 2 veces bombeo, así que produce 2 ATP. El FAD entonces equivale a tener 2 moléculas. De ATP porque solamente provoca bombeo en complejo 3 y 4.